hola qué tal bienvenidos a este vídeo soy ali roses y el día de hoy te quiero hablar acerca de este evento que se llama la rueda de la fortuna aquí mismo en esta parte donde dice eventos de vacaciones vamos a encontrar también este pase de la rueda algunos jugadores me han estado preguntando cómo es que funciona y bueno el día de hoy te voy a mostrar que yo casi tengo mis giros porque digo que ya tengo casi todas las monedas bueno el día de hoy te voy a explicar cómo es que funciona la ruleta y cómo le puedes sacar más provecho bueno empecemos por la primera parte este evento rueda de la fortuna dura tres días después del reinicio cuando comienza tienes tres intentos gratis por ejemplo aquí me aparece uno gratis correcto el día de mañana que también salga el evento después del reinicio entonces puedo obtener otro gratis y otro gratis en total son tres en esta parte donde vemos la hormiga puedes cambiarla por la que tú quieras que tú necesites que hormigas es conveniente conseguir bueno mira siempre que vayas a elegir una hormiga si es que no tienes ninguna de estas vas a ir han obtenido yo ya las tengo y algo que les he explicado a los jugadores en estos vídeos es que cada tipo de hormiga tiene un símbolo las a distancia tienen una flecha las me le tienen un escudo y las veloces tienen una botita entonces si nosotros vamos a la hormiga no sabríamos cuál elegir si somos nuevos en el juego entonces en esta parte presionamos y si tú te fijas no sale un escudo entonces esto quiere decir que esta es mele aquí nos aparece el tipo de unidad y parte de sus estadísticas por ejemplo yo que soy a distancia podría elegir esta que es la imitadora de la saltarina o también la hormiga de felpa en esta parte nos aparece una bota y dirás bueno al y si tú eres a distancia porque vas a elegir una hormiga que te da estadísticas veloces para esto vamos a ir a nuestras hormigas y bueno por ejemplo en el caso de la imitadora fíjate bien sus estadísticas tiene ataque veloz tiene ataque del soldado a distancia y tiene defensa del ejército es decir estas hormigas son de estadísticas mixtas por ejemplo la imitadora de la saltarina la pueden elegir tanto jugadores veloces como jugadores a distancia vamos a ver la de felpa la hormiga de felpa fíjate bien sus habilidades tiene ataque del soldado a distancia yo ahorita la tengo a tres estrellas tiene ataque del soldado mele y tiene defensa del ejército la hormiga de la felpa la pueden elegir tanto jugadores a distancia como jugadores mele porque recuerda que la defensa de las hormigas a distancia son las veloces la defensa de las hormigas veloces son las mele y la defensa de las hormigas mele son las a distancia entonces si ésta nos da estadísticas a distancia y mele nos puede ayudar tanto para un ejército de defensa como de ataque luego vemos esta que es la mandíbula larga esta hormiga nuevamente te repito para que tú sepas qué hormiga elegir tienes que buscar donde dice actualizar y presionar en sus tácticas y en sus estadísticas está si tú te fijas tiene el escudito entonces ésta nos dice que prioritariamente es mele presionamos aquí nos da ataque del soldado mele nos da ataque del soldado veloz y nos da defensa del ejército entonces si yo fuera una jugador mele elegiría ya sea la hormiga de felpa o también la mandíbula larga esto ya es cuestión tuya como te digo te ayuda en ambas situaciones si bien hay otras hormigas que nos dan 100% de ataque defensa y pese del ejército en cuanto a nuestro tipo de soldado bueno pues si reúnes la cantidad necesaria de monedas de la suerte que son estas pues ya puedes saber cuál elegir ahora en mi caso como yo voy a jugar el evento te voy a enseñar cómo se juega que hormiga voy a elegir bueno esta ya la tengo a cinco estrellas creo que me voy a decidir por la de felpa que solamente la tengo a tres estrellas correcto entonces bueno ya decidí que hormiga quiero voy a ir aquí a eventos de vacaciones presionó en rueda de la fortuna presionó en cambiar y voy a elegir la hormiga de la felpa entonces a partir de este momento todos los giros o los posibles piezas que me den van a ser de hormiga de la felpa entonces ahora sí voy a presionar el intento gratis y me está dando 10 marcas de honor ahora donde consigo estas monedas de la suerte mira aquí en donde está el signo de más puedes obtener 10 monedas con diamantes cada una te va a costar mil diamantes entonces bueno pues las vamos a comprar y aquí ya tenemos 254 donde más podemos conseguirlas bueno pues en la tienda aquí nos ofrecen dos por aproximadamente un dólar americano donde más las podemos conseguir aquí donde dice próximos eventos tú presionas en conquista muy bien aquí yo me estoy ayudando de un vídeo que ya tengo grabado ya había conseguido yo los puntos de conquista ya tengo unos vídeos de conquista donde te explico y en estos caparazones consigues también monedas monedas de la suerte totalmente gratis necesitas puedes ganar todos tus puntos entonces recuerda en conquista en los premios de alianza es donde consigues estas monedas de la suerte si no estoy mal creo que son 10 pero bueno te lo voy a confirmar en otro vídeo actualizado de la conquista el que yo tenía grabado fue antes de esta actualización donde ya nos regalan estas monedas entonces bueno ya sabes dónde más dónde más puedes obtener monedas aquí en esta parte donde dice alianza en tienda de la alianza a veces nos ofrecen estas monedas de la alegría del 777 y a veces nos aparecen también las monedas de la suerte y por último este estas opciones que yo te di son para free to play es decir para los que no gastan bueno para los que queremos invertir o podemos invertir un poquito más bueno pues está el pase de la rueda si tú vas haciendo estas misiones diarias durante tres días vas obteniendo puntos y puedes desbloquear estas recompensas solamente las de aquí aquí tengo yo una reclamable serían más o menos una dos tres cuatro monedas pero si yo presiono aquí y le doy en activa los privilegios puedo reclamar 36 monedas de la suerte estos 10 puntos de resistencia hojas acelerador de 8 horas y 3000 diamantes entonces bueno este cuesta déjame cambiarlo este nos va a costar 15 dólares americanos entonces tú ya puedes hacer la conversión entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a comprar correcto son 15 dólares aproximadamente tenemos este para reclamar y se nos desbloquean estos dos ahora como conseguimos el resto de puntos bueno pues haciendo nuestras misiones como es lo de la incubadora bueno aquí le vamos a presionar dice que dos veces ok vamos a ir acá y le quedamos en presionar y nos está dando más puntos fíjate bien aquí ya tenemos vamos a ver tenemos 266 nos faltan cuatro monedas donde más vamos a ver tres nidos de depredadores entrenar soldados bueno vamos a ir aquí y vamos a entrenar estos soldados nada más no lo hago así usualmente pero es para ayudarnos del vídeo presionamos y ahora tenemos 271 monedas bueno aquí vemos que son 300 puntos como sacamos la cuenta muy sencillo vamos a dividir 300 entre 10 que son los giros 300 entre 10 nos da la cantidad de 30 multiplicamos 30 por 9 que son las monedas que nos requieren para hacer 10 giros y nos da la cantidad de 270 monedas bueno como ya tenemos nuestras 271 monedas y también tenemos ya nuestra hormiga seleccionada que es lo que vamos a hacer vamos a girar la ruleta yo voy a presionar aquí donde dice omitir animación para que no nos lleve tanto tiempo el vídeo y voy a girar esta cantidad fíjate bien que yo ya nada más tengo un punto que fue el gratis entonces presionamos y mira me dio estas recompensas y puedo desbloquear la primera como las desbloqueo bueno vamos a ir llegando y presionamos en reclamar las vamos a reclamar al final correcto vamos a presionar otra vez y aquí no me ha dado todavía piezas me está dando voluntad diligente marcas de honor lo cual si tú te fijas me favorece vamos a ir acá porque estamos jugando el evento de honor y diligencia entonces pues son recompensas este que no no nos estorban no aquí ya tenemos reclamadas dos de estas si todos son ni fragmentos y dos piezas de la hormiga que yo elegí si yo quisiera en este momento cambiarla por ejemplo por esta te fijas que la ruleta se cambia y puedo reclamar las que yo quiero pero como yo elegí la hormiga de felpa bueno nos vamos a quedar ahí presionamos otra vez mira todavía no me da fragmentos y de nuevo vamos a ver aquí ya me dio un omni fragmento todavía nos resta bastante camino vamos a ver que nos dan aquí ya me dieron un fragmento presionamos de nuevo me dieron otro y dos omni fragmentos me siguen dando voluntad diligente y me siguen dando mira que ya me dieron tres y me dieron uno de la felpa también tres omni fragmentos y bueno pues esto es vamos a presionar aquí esto es lo que se ve aquí mira en el chat empiezan a ver todo lo que es que las personas están ganando correcto nos regresamos y ya llevamos algo más de recompensas vamos a nuestro evento o que cuántos fragmentos nos ganamos aparte de los que probablemente obtengamos bueno aquí son 2 más 5 son 7 más 10 17 más 20 son 37 nada mal bueno aquí vamos entonces en 51 presionamos nos dan más cajitas estas nos sirven para evolucionar nuestro equipo no está nada mal presionamos a ver si nos dan más fragmentos nos están dando aceleradores que tampoco nos estorban y vamos a ver si nos dan más fragmentos no y todavía no nos están dando omni fragmentos de los cuales pues no tenía ninguno yo porque ya los había canjeado correcto mira tenemos marcas de honor voluntad diligente que ya vamos a terminar vamos hasta aquí lo que nos faltan más o menos como 79 69 perdón presionamos nos dieron un omni fragmento no nos dieron casi ahora fragmentos que tal bueno en mi caso como necesito todas las cajas pues no me pesa no pero y no siempre favorece el drop rate ok nos dieron otra tenemos 12 todavía no hemos reclamado las que ganamos presionamos aquí y la podemos subir un poquito más y la vamos a subir aquí necesitamos 50 piezas para 4 estrellas entonces ahora sí vamos a ir a esta parte donde estamos jugando el evento y vamos a reclamar todas nuestras recompensas presionamos en cada uno de los caparazones ahorita lo vamos a ver qué fue lo que nos dieron 10 omni fragmentos como te digo yo no tenía ninguno 20 ok vamos a ver hoy ya me pasé que íbamos a subirla lo más que se pueda nos falta uno estos los podemos obtener en los niños de depredadores arriba del nivel 43 déjame ver si tenemos no tengo ninguno ok nos vamos a esperar y ya lo podríamos subir a 4 estrellas nuestra hormiga de la felpa que hay aquí ya nada más con un fragmento podemos usar dos de estos también pero bueno si participas en idos 43 al 50 puedes obtenerlo gratis yo me voy a esperar en este caso no tenía ninguno de estos omni fragmentos como me dieron 38 voy a tomar 30 y puedo subirle un nivel ya sólo me faltan 200 para llevarla a 8 estrellas entonces como te digo pues no estuvo nada mal vamos a ir acá a nuestro evento de honor y diligencia y tenemos también todas las recompensas nuestro puntaje no está tan mal en la voluntad diligente la podemos usar para subir el refinamiento del honor me falta bastante bastantes voluntades diligentes también podemos usarlo para el refinamiento de ya sea el el equipamiento gen célula el tótem después de que ya participamos y ya recogimos nuestras recompensas lo único que nos queda bueno si tú te fijas después de que conseguimos todas estas recompensas éstas se reinicia puedes jugarla las veces que tú quieras como te decía si te dan las posibilidades puedes comprar el pase de la rueda y te va a salir mejor bueno tú son 36 piezas yo ya conseguí una parte y acá me quedan todavía 4 10 me quedan 24 las cuales bueno puedo reunir o puedo guardar para la siguiente rueda las personas que gastan están comprando la ventaja lo bueno de este evento es que ya se pueden conseguir las monedas y éstas no caducan tú las puedes ir guardando y tenerlas en reserva para cuando vuelva a salir el evento que tienes el tip de cómo conseguir y cómo es que funciona este evento y cuál es el mejor día para aprovecharlo bueno pues el día del honor y diligencia porque te dan las recompensas gratis por mi parte sería todo de este vídeo no olvides suscribirte activar las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto